¿Qué pasó ahí? A ver, a ver, a ver Mira qué chulín, hija puta En primera, anda Gardoñeira Ahí va Chema Ahora, ahora, ahora Chema Ahora va Chema ahí Ahí va Ahí va Así, así Ahí va, a cero Con los apícaros de pequeño Estás atontado ahora Arriba Munín Abajo Munín ¿Cómo está al lado? Está al lado de la piedra Ahora, ahora, ahora Arriba, arriba, arriba ¿Quién te va a agarrar ahí, hombre? Ahí va a agarrar, ahí va a agarrar, ahí va a agarrar Ahora Munín Dale ya ahí, ahí va Hay que darle ahí Dale gas ahí Eso es, hostia, ahí va Ahí va, arriba, ahí va a agarrar Bien Quieto Quieto, Ramiro Acabas, arriba, allá va a agarrar Arriba, arriba, arriba Veo que no era la moto eh Para las personas Y allí Que hago una 10 Aparte la garduña, donde esta la garduña Estoy grabando Estoy grabando En camara Dale otra vez No se, están rectas Que paso de garduñina Garduñina Venga seguimos El hielo Por todas partes Muy bueno Venga Llegué Cuero ¡Quema! ¡Vamos, Dani! ¡Eres el último! ¡Ahí va, Chemita! ¡Ahí va, Chemita! ¡Ahí va, Chemita! ¡Vamos, Chem! ¡Vamos, Chem! ¡Muy bueno, eh! ¡Quieto! ¡Para! 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 ¡Para Dios! ¡Pero, Chepa! ¡Pero, chepa! Aquí tenemos al herido de hoy Está un poco torcida para este lado Pero, ¿y el hueso se ve? Si, el hueso! ¡Sale un cacho! ¡Sale un cacho! ¡Quieto ahí! ¡Echala mano ahí! ¡Echala mano ahí! Está el hermano ahí Ahí están los hermanos Los hermanos mar Mira el podador ¿Dónde vas? Va a variar las castañas Ahí manguelo Ahí vamos con la lengua Ante la boca Ahí va No te acuestes ahí Que ya no llegamos a la cama Ahí va ya Ahí va ya Ahí va ya Ahí va ya Ahí va el hermano Mars Y el otro dejo delante Bien Ahí va Bien para arriba Chema por ahí no Otra vez que nos abandonaron Chema ¡Vamos! 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 ¡Vamos!